La pregunta de hacernos aquí sería la siguiente, estamos en la carretera que baja del aeropuerto que colinda aquí con zona del río y vemos que esta es la desviación o esta es la curva que nos lleva para la parte de atrás de palacio o para la línea. Pero nos vemos con esta grata sorpresa que esta cinta amarilla que dice precaución, pues ya tiene, mira aquí vemos como un carro, ahí vemos, como no saben por qué está la línea amarilla, ya tiene dos días ahí, se tienen que desviar, ahí vemos, miren. Porque una, pues no hay letrero, si está la valla ya está un poco caída, pero no hay un policía de tránsito y no sabemos por qué esta valla, o sea, por qué está esta valla, no, por qué está esta cinta amarilla que dice precaución, pues tapándonos el paso. Hace tres días sí estaba un policía de tránsito aquí con lo que es la cinta amarilla, nos imaginamos o yo me imagino que es por el tráfico que se hace por la línea, pero lo cierto es que ahorita, pues ya no hay policía de tráfico, pues aparentemente ya no hay línea o ya no hay filas y de todos modos sigue cerrado el acceso de esta calle. Entonces, pues a quién le podríamos preguntar por qué está cerrado el acceso, cualquier persona podría llegar a quitarlo y nadie diría nada porque no hay quien lo esté cuidando, ya está de hecho medio caído, pero lo cierto es que aquí sigue y sigue tapando el acceso. Vemos como personas, pues tienen su direccional para poder dar vuelta porque esto es el acceso para palacio y pues se van a topar con esto. Pero bueno, pues nada más lo mencionamos y créanme que así como esta cinta amarilla de precaución está aquí, podemos ver en diferentes partes de Tijuana lo que son este tipo de cintas cerrando accesos y pues creando caos vehicular. Ahorita son las nueve de la mañana, ahorita no hay mucho tráfico, pero créanme que si venimos a grabar esta área por la tarde vamos a encontrar que el tráfico sube desde donde está el todo, el puente que es de Plaza Río hasta acá. Y bueno, pues esta nota es llevada a ti por parte de Susú Preciado desde Tijuana para CNR Canal 73.